Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Quiero olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y en cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Y si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Digimon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!